¿Qué es la intervención de la democracia colombiana? ¿Qué es la intervención de la democracia colombiana? ¿Qué es la intervención de la democracia colombiana? En el debate de la moción de censura, debate que considero que está siendo saboteado por usted. Y voy a intentar explicarlo. Si el señor propietario de Alcosto, que es un financiador de Duque, Correa Mejía, socio de Santiago Uribe Vélez, tiene en su negocio una persona que se enferma de COVID. ¿Qué sucede? La persona enferma es confinada. Se hacen unas pruebas para quienes hayan tenido algún tipo de riesgo ante la persona. Y le preguntaría a usted, señor Char, ¿cierran Alcosto? ¿O Alcosto continúa vendiendo sus mercancías? Si usted fuese el dueño de Alcosto, y no el presidente del Senado hubiera ordenado cerrar Alcosto, o las Olímpicas, que es exactamente lo que hizo con el Congreso de la República. Ordenar el cierre del Congreso. Eso no es lo que hacen en las fábricas, en los centros comerciales, cuando alguien se enferma. Usted utilizó la enfermedad supuesta de la señora Guerra para cerrar el Congreso de Colombia y sabotear el debate, la importancia del debate de la moción de censura. Ahora, si usted me demuestra que en Olímpica, o en Alcosto, o en el éxito, cierran los almacenes, cuando aparece una persona enferma, tendré que presentar disculpas públicas. Pero eso que no hacen ni en Olímpica, ni en el éxito, ni en Alcosto, lo está haciendo usted ni más ni menos que con el Congreso de la República de Colombia. Yo no voy a intervenir en este debate, solo voy a dar unas cifras, porque prefiero quedarme en mi intervención, que solicito oficialmente en la moción de censura, y no en este debate que se puso para disminuir la intensidad de lo que sería el debate de la moción. Bueno, aquí unos congresistas han dicho, lo malo del asunto es que las FARC reclutaron menores de edad, ¿cierto? Pero entonces, porque las FARC reclutaron menores de edad, la Fuerza Pública de Colombia tenía que asesinar 312 menores de edad, bombardeados. Cifras, cifras no inventadas por mí, sino por medicina legal. Desde el año 2004 hasta la fecha, bajo tres presidentes, las fuerzas militares han bombardeado sin tener en cuenta la presencia de menores de edad, y 312 niños y niñas han muerto por acción del Estado. Entonces, porque las FARC recluta menores, hay que aplaudir que la Fuerza Aérea y el Ejército mate 312 menores de edad. Segundo interrogante, solo en Bogotá, la capital, desde el año 2018 a la fecha, 11.037 personas han sufrido lesiones personales en manos de la policía. Pregunto, ¿eso se llama respetar los derechos y las libertades públicas como ordena la Constitución Nacional que debe hacer la policía? Entonces, si se habla de estos 11.037 lesionados, registrados en medicina legal, se está atacando la institución policial, ¿encubrir eso acaso no es destruir la policía misma? Dentro de esas 11.037 personas lesionadas, hay 42 violaciones, solo entre el año 2019 y la fecha. Varias niñas menores de edad, entre los 42 violados por la policía. Y una tercera cifra que dejo para el análisis en mi intervención en la moción de censura. 10% de la gasolina que se produce por ecopetrol en Colombia, se gasta en la producción de cocaína. El 10% anual de la producción de ecopetrol, va destinada a la producción de cocaína. Es más clave que la hoja de coca, sembrada por particulares, muchos de ellos campesinos, la participación de ecopetrol indirectamente, y por no vigilar, en la producción de la cocaína. El Estado es el principal productor de cocaína en Colombia a través de su gasolina. ¿Por qué toda la investigación y la represión va hacia el campesino para ocultar que son los insumos del Estado los que están produciendo la cocaína en Colombia? Que es a través de la administración del Estado en las redes de la distribución de la gasolina que regula el gobierno nacional, en donde está el principal insumo de producción de la cocaína que se exporta en Colombia. ¿Por qué ahí no está la investigación? Y sí está la investigación y la represión sobre el campesino que llevan a la cárcel. Este tema lo profundizaré más en la moción de censura.